Bueno chicos, de bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta Dani, por favor, de verdad que no puedes subir eso, tío Es que este coche de verdad es lo más pocho del mundo entero Bueno chicos, estamos aquí de vuelta con suscriptores, como estáis viendo Nos encontramos una especie de wallride exagerado O sea, un wallride, me cago en todo En el cual tienes que ir ascendiendo poco a poco a medida que vas haciendo el wallride Es algo un tanto locurote, pero bueno, yo creo que lo podemos conseguir, vale Tío, esta, esto, esta plataforma me tiene un poco tocapelotas, eh Vale, ahí, perfecto Vale chicos, va, a ver si lo conseguimos Realmente está un tanto complicado A ver Vale, 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 arriba, arriba, arriba Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, perfecto, voy primero Voy primero, madre mía chicos, o sea, mola, eh Está bastante guay Ojo que la clavo, la clavo, la clavo, la clavo Madre mía, madre mía, o sea, ¿se puede hacer una caída más perfecta, tío? Yo creo que no, eh Bueno, pues los suscriptores se caigan ahí detrás Vale, faltan 18 puntos de control, la verdad es que la caja es bastante cortita Pero mola, o sea, ese wallride está guapísimo, eh O sea, lo recomiendo, pero vale, vale, los suscriptores creo que ya se lo han pasado Creo que ya se lo han pasado He girado tarde, he girado tarde, he girado tarde, chaval He girado más tarde Vale, ahí viene el suscriptor Ahí viene el suscriptor, chicos, Danny, por favor, porte bien Que no vaya a ser que te pille Que te pille Vale, vamos Vamos, vamos Vale, de momento por detrás no tengo nadie Vale, cada uno coge las curvas como quiere Vaya tortazo, eh, tío Vale, por aquí Joder, tío, me choco con todo, eh Que si con paredes, que si con palos Otra vez, venga, venga Lamentable, tío, que es lamentable, te lo digo en serio, eh Esto es lamentable, vale, el asaltito por ahí Cuidado, señora, cuidao, que te peino Vale, le he peinado a la señora, eh Vale Voy a explotar Uy, casi Espérate que me ponga a correr a dos ruedas Ahora encima de los tubos Me encanta porque cuando tocas estos tubos es como si se duplicaran, ¿sabes? Como las células Vale, tío Mira, yo me cago Ahí está Es que cuando estamos aquí no hay que derrapar Hay que acelerar poquito a poco O sea, sí, sí, os lo digo Cuando estéis así atrapados, por ejemplo Una montaña en la cual no podáis subir o algo de eso No aceleréis al tope O sea, no le dejes al reto al tope Porque si no el coche derrapa y entonces no sube Tenéis que pulsar el reto un poquito O sea, poquito a poco Y veréis como el coche va cogiendo potencia De verdad, es un consejo que poca gente sabe, la verdad Así que vamos a seguir dándole caña a esto Vale, por aquí Ok, ok Hasta luego, la 10 Venga, madre mía Cada uno frena como quiere Cada uno frena como quiere, tío A ver, el suscriptor ese que se lo ha pasado Quedó en el olvido, ¿verdad? Efectivamente, siguen los dos allí, creo yo Madre mía, chaval Los suscriptores están un poco Un poco fuera de ritmo, eh Las cosas como son Vale, vamos, vamos Faltan cuatro puntitos de control Cuatro puntitos de control Y esta carrera será más mía, chaval Que todo Vale, no voy a pillar el punto Ni no lo pillo Es que, es que, es que Es que hay que ser tonto Yo creo que la clave está en ponerse en primera persona, chicos ¿Vosotros qué decís? Yo creo que sí La verdad es que en primera persona mola, tío Está chulo Mira, mira el coche Mira el coche por dentro Madre mía, chaval Vaya cochazo que me he pillado Vámonos Centornito, vámonos A ver, a ver cómo es un salto en primera persona ¡Al hop! Ah, bueno, eso es el hop, es relativo Ahora, ahora sí, ahora sí Mola, de verdad es como si estuvieran volando, tío Eh, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver Interesante sitio Vale, chicos, pues aquí tenemos la beta Vamos a pillarla Ahí está Y... Campeones Madre mía, chicos Pues la carrera ha estado guay En el principio sobre todo Es por eso que todos se han quedado un poco atrancados Pero bueno, en el caso ya sabéis Dejad un like favorito si ha volado Suscribíos al canal si lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!